¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde un estudio secreto aquí en Texas donde estamos para la primera vista, los primeros detalles del Toyota Crown. Este es un nombre legendario de Toyota, el primer auto de Toyota que se vendió en Estados Unidos hace más de 50 años y ahora regresa como un modelo híbrido 100% AWD y con la más avanzada tecnología de Toyota a la cual ya nos tiene acostumbrados. Así que vamos a dar un vistazo en todos los detalles que tiene este nuevo Toyota Crown. Lo vimos muy brevemente hace un par de meses en Toyota Headquarter Confidential cuando nos lo mostraron todavía no tenía el nombre, simplemente nos dijeron que era un vehículo nuevo que iba a llegar al mercado de Estados Unidos en el próximo año. Pero ahora aquí está, una de las principales novedades, el sistema Hybrid Max. Es una nueva versión del sistema híbrido de Toyota que tiene características específicas para este modelo. Como pueden ver, se trata de un sedán estilo Coupé. Algunos podrían pensar que tiene forma de SUV también, pero no es un SUV. Tampoco reemplaza ningún otro modelo en la gama de Toyota. Por ejemplo, teníamos el Avalon que este año está en su último año de producción aquí para Estados Unidos y para el mundo en realidad. Este es un modelo totalmente nuevo, fabricado sobre la plataforma de autos híbridos de Toyota y va a estar disponible en tres versiones diferentes y dos sistemas híbridos. El tradicional Toyota Hybrid System, que se va a tener 236 caballos de fuerza, una transmisión e-CVT, o sea, CVT con control electrónico y hasta 38 millas por galón de gasolina de rendimiento. Después viene este Hybrid Max con 340 caballos de fuerza, una transmisión automática de seis cambios, hasta 38 millas por galón de rendimiento y en ambos casos se trata del sistema All-Wheel Drive permanente. Tiene como modo default 70% al eje trasero y 30% al delantero, pero puede llegar hasta 80%. Y con esto se crea un mejor balance, una mejor experiencia de manejo para un sedán que es un poco más elevado que los sedanes tradicionales, sin llegar a tener las dimensiones de un SUV. Aquí hablando de eso, por ejemplo, en la parte trasera podemos ver que la curva después del pilar B, lo que va hacia el maletero, nos podría dar la idea de que tendría un hatchback, un portón grande, pero no, se trata de un maletero regular. Este modelo, como decíamos, no reemplaza ninguno, no es el reemplazo directo del Avalon, es un modelo totalmente nuevo. Como dijimos, tiene una larga historia en Japón. Fue el primer modelo de Toyota que se vendió en Estados Unidos, se llamaba el Toyota Pet Crown y dejó de venderse aquí en 1972. Bueno, así que esta es la vista exterior y ahora vamos al interior donde vamos a poder ver algunas de las cosas ya tradicionales que conocemos de Toyota en las nuevas generaciones, incluyendo, por supuesto, el nuevo sistema de infoentretenimiento diseñado por la nueva división Toyota Connected, que tiene esta pantalla de 12.3 pulgadas, el sistema de operación a través de Google y una gran cantidad de tecnologías de seguridad, como siempre incluye Toyota en todos sus modelos. Así que sí, cerramos la puerta. Aquí obviamente estamos en un estudio, todavía no vamos a poder manejarlo, pero la posición de manejo realmente es un poco más alta que un sedán regular, pero no tan alta como sería en un SUV. Tiene un sunroof panorámico en dos paneles. Esa es una alarma del cinturón de seguridad. Vamos a ver el espacio en la parte posterior. Serán para cinco pasajeros. Tiene la banca aquí en el medio, como la mayoría de los sedanes. Este es el modelo Platinum, que incluye las ruedas de 22 pulgadas. Y aquí en la parte trasera, muy discretamente, tiene este botón para abrir el maletero. Y como decía, no es un portón estilo hatchback, que iría desde el cristal hacia arriba, lo cual le podría dar un poco más de acceso a la parte trasera, pero el maletero es muy amplio. Y esta es la respuesta de Toyota a los consumidores, que todavía prefieren un sedán con cierta utilidad de un SUV. Así que en este caso, tenemos aquí en la segunda fila de asientos la posibilidad de abatirlos, lo cual nos da un amplísimo espacio de carga para incluir objetos largos que pueden ir a través de ese túnel, ahí del respaldo de la segunda fila. Bueno, aquí tenemos los componentes. del motor y a diferencia de otros híbridos que hemos visto en el pasado, este no tiene los clásicos cables naranja que distinguen. Ah, bueno, sí, ahí hay uno, pero muy oculto, no tan visibles como en otros autos. Y bueno, otra vez vamos a repasar un poco la historia del Crown. Como dijimos, fue el Toyo Pet, el primer modelo que se fabricó de Toyota en 1955. Tiene 15 generaciones en su historia. Y para esta nueva, vamos a tener esta versión aquí para el mercado de Estados Unidos. Y en Japón van a sacar cuatro diferentes. Una sedán regular, este que tenemos aquí, una Station Wagon, y también una versión SUV, los cuales no vamos a ver aquí en Estados Unidos. Así que aquí lo tenemos, el Toyota Crown Platinum 2023. La nueva oferta de Toyota para los consumidores que todavía prefieren un sedán en lugar de un SUV. Más adelante este año, vamos a tener la oportunidad de hacer una prueba de manejo completa. Hasta la próxima. Más adelante este año. Más adelante este año. Más adelante este año.